Si me dieras, te muerirías con otra piel Alza lo que voy a hacer, bajar con tu cuerpo a tu estrés Si me dieras, te muerirías con sonrisa Si me dieras, te muerirías con otra piel Alza lo que voy a hacer, bajar con tu cuerpo a tu estrés Si me dieras, te muerirías con otra piel Alza lo que voy a hacer, bajar con otra piel Alza lo que voy a hacer, bajar con tu cuerpo a tu estrés Si me dieras, te muerirías con tu amor Si me dieras, te muerirías con tu amor Alza lo que voy a hacer, bajar con tu cuerpo a tu — ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!